Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Bueno gente, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan 1 Vamos a aprender quién es el que vino de la Virgen ¿Quién es esta persona que nació de la Virgen María? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento los evangelistas, los cuatro evangelios Mateo, Marcos y Lucas Hablan de lo que Jesús enseñó y lo que Jesús hizo Entonces, los tres evangelios primero Este no voy a quitar la foto porque me van a malinterpretar después los muchachos Si ven así, este después me van a hacer un sticker Eso habrán entendido hermano, los futboleros Bueno gente, los tres primeros evangelios Lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñaba El cuarto evangelio ¿Quién es Jesús? Así que nosotros vemos ahí un paralelismo Todos los evangelios comienzan Mateo, Marcos y Lucas comienzan con el nacimiento de Jesús Prácticamente, la genealogía Mateo, Lucas Pero en Juan no habla del nacimiento de Jesús No dice exactamente que el ángel apareció No, directamente ya dice que ¿Quién? Porque vos en Mateo en contraje dice Bueno, María El santo ser que va a nacer de vos Es el Hijo de Dios Y Él va a salvar al pueblo de sus pecados Dice, ¿verdad? Y va a ser un fruto y obra del Espíritu Santo Que va a caer el Espíritu Santo ahí Y va a ser una concepción De una manera milagrosa Si es que solamente veíamos Que estos evangelios nos relataban Qué estaba pasando ahí No veíamos a entender en profundidad Quién era esta persona que estaba naciendo Y esta persona que estaba naciendo No era una criatura Ni tampoco era engendrada En el ser de María Desde el punto de vista humano Era una persona que ya existía antes Y era literalmente Dios con nosotros Y ahí en Juan Ustedes van viendo las cosas En un momento dice Este verbo se hizo carne Entonces Vamos a ver Quién es Jesús Porque Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre Entonces es correcto decir Quién es Jesús Pero también quién era En el sentido que hablamos también De algo Pasado Y después de ver esto, gente Ustedes Van a tener una fe Mucho más gloriosa Mucho más bendita Mucho más fuerte Porque el que les llamó No es una criatura Es Dios Hecho carne Bueno Así que Vamos a leer Yo quiero leer Quiero desentrañar el texto Va a ser de muchísima bendición El primer versículo dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Martín Lutero decía esto Cuando Juan escribe Que el verbo Era Dios Iba en contra De una herejía Que estaba corriendo En la iglesia Donde decían Que Jesús Era una criatura Ellos se llamaban Los arrianos Arrio Era un obispo De la iglesia Que él dijo Que Jesús Era un ser creado Que fue la primera Criatura Que Dios creó Y Lutero dice Cuando Jesús Dice que Él era Dios Va directamente Contra los arrianos Porque este verbo No era No fue alguien Que tuvo un comienzo Sino que él está Desde el principio Y esta palabra De con Dios Iba en contra También de una herejía Que estaba muy También de moda En la época De la iglesia Primitiva Que era el docetismo Entonces Jesús Es Dios Pero es una persona Diferente al Padre Es Dios Uno con el Padre En esencia Son lo mismo Pero es una persona Diferente Y el docetismo Decía que Que la parte O sea Que Jesús Tenía una parte Humana El docetismo Te voy a leer Tal cual acá Considera al cuerpo De Jesús Como algo Aparente Y que su humanidad No era Verdadera Y también Y también El unicitarismo ¿Quién escuchó Hablar de estas Tres herejías Que había En la época De la iglesia Mucha gente Sigue creyendo De eso Ustedes sabían Esos varones Que se van Así a tocar El timbre De tu casa Y se hacen Muchos memes De ellos Testigos De Jehová Ellos por ejemplo Siguen creyendo Que Jesús Es una criatura Y el unicitarismo Dice que El Padre El Hijo El Espíritu Santo Es Dios Pero es la misma Persona Y algo parecido El docetismo También Entonces En esta parte Ahí de entrada Juan Está diciendo Que el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Una persona Diferente Para todos Puede ser más fácil Decir Legalmente Es una revelación De Dios Una manera De manifestarse El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son uno Pero es una manera Diferente De manifestarse Y no es así Porque acá La Biblia Nos dice Y tenemos que ser sinceros Que el verbo Estaba con Dios Esta palabra En el principio Era el verbo Cuando Juan Está hablando Él está hablando ¿A quiénes? Está hablando A los judíos Y está hablando A los griegos También de la época Porque estaban mezclados Entonces Juan No nos está relatando Cómo fue el hecho De que Jesús Fue encarnado Por medio Del milagro Del ángel Y cómo los evangelistas Estaban describiendo Ahora Él nos está diciendo ¿Quién era Esta persona? Antes De hacerse hombre En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Los judíos Pensaban que La vez pasada El pastor Emilio Predicó sobre eso Predicó también Sobre Juan Y él está diciendo Que para los judíos El verbo O sea La palabra Era Era prácticamente O sea Dios y la palabra Eran uno Por eso En salmos Y en otros versículos Nosotros vamos a encontrar Que Dios Creó los cielos Por la palabra De Dios Y todas las cosas Fueron hechas Por la palabra De Dios Entonces El judío Cuando Era Era Venía sobre Una profecía Y decía Yo hablo De parte de Dios Ellos consideraban A la palabra Misma como Dios Eso era Lo que era Para los judíos Para los griegos Esta palabra En el original Es logos Este Vos tenés que quitarle Verbo y tenés que ponerle Logos En el griego Logos Para ellos El logo Era como la razón O La inteligencia Que le daba Causa A todas las cosas De la palabra Logos Viene La palabra lógica Viene de la palabra Logos Era la razón Los griegos Creían que había Un Dios Y que ese Dios Era la razón De todas las cosas Era la inteligencia De todas las cosas Los griegos Eran muy intelectuales Aristóteles Platón Hombres Tremendos Que nos dejaron Muchas enseñanzas Filosóficas Ellos Hablaban de logos También había Un Un filósofo Del primer siglo Que era muy reconocido No me acuerdo Si era Filón El nombre De ese De ese De ese filósofo griego Que él hablaba Del logos Que era el más famoso De la época Hablaba de la razón Que le da Que le da vida A todas las cosas Ese Era el logos Entonces La palabra La palabra está Hablando acá Juan Está hablándoles A los griegos Y a los judíos Que esa palabra Es el logos Esa lógica Esa lógica Esa inteligencia Le estaba describiendo Ahora yo le voy a enseñar Quien es Él No es una energía No es un poder Es una persona Y esa misma palabra Que dijo Y dijo Dios En el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Él Juan Está diciendo En el principio Era el verbo Esta persona Que Juan Está describiendo Acá Es esa persona Que en el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Obviamente El Padre El Hijo El Espíritu Santo Son uno Y entre los tres Forman la creación ¿Verdad? Pero está hablando Una igualdad De una sola persona O sea De una persona diferente Pero una unidad Entre el Padre Y el Hijo Y este verbo Es el que estaba En el principio En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Este logos Estaba con Dios Y esta palabra Con Dios Significa Un deleite En relación La palabra griega Original Que la verdad Que del estudio Que quité Que es de Hendrickson No es como otro estudio Porque dice la palabra griega Y no te dice en castellano Que palabra es Entonces Hacer toda esa X Y omega Y poner acá Va a ser muy complicado Pero esa palabra Com Significa que Ese que estaban Del principio O desde el principio Tenían una relación Muy íntima Una relación Gloriosa Algo Que no se puede Expresar Con palabras Así como vos Podés tener una relación Con tu familia Mamá Hijo Papá El amor El noviazgo Todo ese tipo De relaciones Que son humanas Lo que el verbo Tenía con Dios Era una relación De gloria Y deleite Continuo Eterno Tal es así Que cuando entendemos Que había un deleite Tan especial Entre el lobo Y el padre El lobo Que es Cristo La palabra De Dios Que es nuestro Señor Jesucristo Que vino Y se encarnó Él no tenía necesidad De salir ¿Entendés? No tenía necesidad De venir Había una plenitud Relacional Y el lobo Tal es así Que en su ministerio Terrenal El lobo Tenía Esa En su conciencia Tenía pegada La relación Con Dios Que cuando Él ora Cuando se iba a ir Dice Padre Aquella gloria Que teníamos Antes De que el mundo Fuese ¿Se acuerdan? Ustedes se imaginan En la conciencia Del lobo Viniendo acá El que se hizo Hombre Dice Que se despojó De su propia gloria Se deshizo De esa gloria Que tenía Con el Padre De esa comunión Que tenía Con el Padre Para venir acá Y habitar Entre nosotros Y Él le dice Padre Aquella gloria Que teníamos Antes De que el mundo Fuese Vuélvemela A dar Cuando Viajamos A veces Y Nos vamos Mucho tiempo Y estamos Lejos De nuestros seres Queridos No sé Si ya le pasó Yo una vez Estuve un mes Sin mi esposa Y fue mucho Sufrimiento Le extrañé Muchísimo Ustedes no se imaginan Cómo le extrañaba Y Cuando nos vimos Y yo me acordaba Y te acordabas Y queda en tu conciencia Así como le extrañas ¿Verdad? Y es algo parecido Lobos dejando eso Pero estaba pegado En su conciencia Esa gloria Que él tenía Pero era la gloria De Dios Y Él Voluntariamente Se despojó De esa gloria Y vino acá Entre nosotros Pero era tan Increíble Que él mismo El propio Jesús Dice Señor Esa gloria Que tuvimos Vamos a volver A tener Y esto es Para que nosotros Evaluemos Y tengamos Conciencia De este misterio De la encarnación Y lo que Jesús Estaba dejando Para venir a morir Por nosotros En la cruz Era tremendo Ahora Esta palabra Con como les dije Es un deleite En relación Ahora Este verbo No solamente Estaba con Dios En deleite Él no era Una persona Que fue creada O Dios creó Sino que este verbo Era Dios Diferente al Padre Con Y también Dios Entonces Cuando vos Describir Los atributos De Dios Que Dios Es amor Que Dios Es justo Que Dios Es santo Que Dios Es benigno Que Dios Es bueno Que Dios Tiene todas Esas cosas Maravillosas Esas mismas Descripciones Vos podés darle Al verbo También Jesús Es el verdadero Amor Él es el verdadero Justo El verdadero Santo El verdadero Rey El verdadero Señor Él es Ahora vamos A ir defendiendo Un poquito La tesis Este era En el principio Con Dios Acá está Era en el principio Juan ¿A quién le estaba Hablando? A gente que Ya leyó Génesis 1 Y en el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Por eso dicen Era Este era En el principio Con Dios Aclara Yo que leo Génesis 1 Federico Almada Cristiano De este siglo Yo leo Génesis 1 Y dice En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Y Juan Aclara Y dice Este Era en el principio Con Dios Aclara una vez más Que no son La misma persona Pero estaban ahí En ese principio Cuando Dios Creó Todas las cosas Y ahora te voy a decir Algo más loco Mira Todas las cosas Y acá ya tienen que empezar A No sé Yo ya Acá si yo Si yo te puedo describir Mi sensación Rabacuco Que tengo No sé Quiénes le conocen Los Rabacuco Acá Muy pocos son Qué falta Espiritualidad Tienen que conocer A los hermanos Rabacuco Son esos Morochitos De República Dominicana Que se sientan En la radio Y Hay gloria acá De repente gritan Ya viste los stickers Seguro Es que te hacen así ¿No vieron? No Bueno Esos son Entonces Yo siento la presencia De mi padre En este momento Ya Escuchate Esto que voy a leer Ya te tiene Empezar a generar algo Yo ya Quiero ir a tirar Un 3x3 acá Irme a comprar Algo Me motiva mucho Mira lo que es esto Este Juan aclara Este era en el principio Con Dios Y ahora No es la misma persona Pero son uno Uno en esencia Es Dios también Y acá te dice Todas las cosas Por él fueron hechas Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha existido De lo que ha sido hecho Fue hecho Ustedes pueden entender La gloria al cristianismo hermanos Ustedes pueden ver Quien es Esta persona Que se nos predicó Por quienes los apóstoles Dieron la vida Y predicaron el evangelio Y Juan Posteriormente Le está escribiendo A ellos No Él no Solo es Aquel que nació De la virgen Aquel que murió Resucitó Él Es Dios Y es El que hizo Todas las cosas Todas Las cosas Por él Fueron Hechas Algunas cosas Todas las cosas Y nada De lo que hay Nada Nada De lo que hay Nada De lo que hay Existe sin él ¿Se pueden imaginar Quien es Esta persona Es una locura Él era el que estaba Con Dios En el principio Y todas las cosas Por él Fueron hechas Gente Jesús Está en todos lados Jesús Es esa persona Que todos Los seres humanos Anhelan Sin Anhelarle El ser humano Anhela felicidad El ser humano Anhela Casarse Bien El ser humano Anhela Familia El ser humano Anhela Trabajo El ser humano Anhela Progresar El ser humano Quiere paz El ser humano Quiere Descanso El ser humano Quiere todo lo mejor Que hay en la vida Porque son cosas Maravillosas Y alguien que diga Yo no quiero eso Miente Porque todos Queremos vivir Todos apreciamos La vida Todos apreciamos Las cosas hermosas No hay manera Que no apreciemos Aún Los grandes Mafiosos De la vida Ellos amaban Su familia Peleaban Y morían Por su familia Ustedes ya habrán visto El padrino Se matan Entre todos Después La familia Es lo más importante ¿Entendés? Pero ahora Me voy a ir A otro lado Hay gente Que roba Hay gente Que mata Hay gente Que conspira Hay gente Que odia La humanidad Hay gente Que quiere Que haya menos Personas Que haya menos Producción Que inventan Temas climáticos Inventan injusticias Arman Muchísimos Temas Judiciales Políticos Para controlar Los poderes Controlar Los gobiernos Aman Aman El poder Y el poder También Cristo Lo creó Así que Quieren También Algo Que Él Lo creó Que es De Él Anhelan El poder Anhelan La preeminencia Y anhelan Seguir Viviendo Hay Muchos Muchos Estudiosos Ahora Que hablan De la Nueva Humanidad De cómo Se quiere Se quiere Gestar La nueva Humanidad Y que El hombre Quiere Seguir Viviendo Y hasta Va A apelar A la Inteligencia Perdón A la Ciencia No solamente Biológica Sino También Ver Científicamente Cómo El hombre Puede Seguir Viviendo Vieron Tanta Fuerza Ya tenía Acá La unción Y Casi Rompo Esto Gente Todos Anhelan Eso Que Dios Creó Todo Fue Hecho Por Él Nada De lo Que Es Existe Sin Él Se dan Cuenta Que Jesús Está en Todos Lados Y Nadie Puede Correr De Jesús Nadie Puede Correr Del Logos Y Juan Estaba Escribiendo A los Hijos De Dios En Este Evangelio También A los Judíos Y Los Griegos Haciendo Una Tesis De Quién Es Este Glorioso Señor Todas Las Cosas Por Él Fueron Hechas Y sin Él Nada De Lo De Hipocresía Tenemos Los Hombres Queremos Esas Cosas Creadas Queremos Esas Cosas Maravillosas Pero No Le queremos Aquel Que Creó Esas Cosas Y Realmente No Se Le puede Separar A Jesús De Sus Bendiciones Obviamente No Estamos Hablando De Un Panteísmo Gente Jesús Es El Agua Es La Felicidad Jesús No Pero Todo Viene De Él De Él Viene La Felicidad De Él Vienen Todas Estas Cosas Y El Hombre Busca Todas Esas Cosas En Su Vida Detrás De Eso Está Los Políticos Más Grandes Miran La Historia Todos Esos Reyes Los Emperadores Romanos Los Gobernadores Judíos Los Los Religiosos Ellos Anhelaban Todas Esas Cosas Y La Espiritualidad También Y Una Hipocresía Y Vamos Más En Él Estaba La Vida Y No Solamente La Vida Biológica Colosense Que dice Gente Lila Las Cosas Visibles E Invisibles Fueron Creadas Por Él Y Para Él Se Antronos Principados Todo Hasta El Diablo Fue Creado Por Cristo Los Ángeles Caídos Que Se Rebelaron Contra Dios Jesús Es Dueño Absoluto De Todas Las Cosas Que Hay Acá Por Eso Dice La Biblia Que No Me Quiero Adelantar Pero En Juan 3 Por Eso Dice La Biblia Y La Condenación Es Que La Luz Vino Al Mundo Y Los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz Y Juan No Me Estoy Adelantando Pero Juan Por Ejemplo Él Dice Que La Ira De Dios Está Sobre Los Que No Creen En Juan 3 31 Para Adelante Por Ejemplo Juan Está Contando El Que Es De Arriba Viene Es Sobre Todos El Que Es De La Tierra Es Terrenal Y Cosas Terrenales Habla El Que Viene Del Cielo Es Sobre Todo Es Sobre Todos Nadie Le Vio A Dios Jamás Bueno Al Final Dice El Que Creen El Hijo Tiene La Vida Eterna Pero El Que Rehúsa Creer En El Hijo No Verá La Vida Sino Que La Ira De Dios Está Sobre Él Jesús Es dueño De Todas Las Cosas Gente Aquella Persona Que Cree Que No Le Recibe A Cristo En Su Corazón Y Y Cree Que Es dueño De Su Vida Cuando Se Presente Delante De Dios Se Va A Encontrar Había Sido Su Vida No Era Él Había Sido Que Él Decía Yo Voy A Hacer Con Mi Vida Lo Que Quiero Hola Le Va A decir Ahí San Pedro Cuando Le Aparezca Él Hola Le Va Decir Porque El Que Se Rehúsa A Creer En El Hijo La Ira De Dios Está Sobre Él Porque Lo Que Es De Dios Nosotros Usamos Como Quisimos Hacemos Lo Que Queremos Con Nuestra Sexualidad Con Nuestra Manera De Pensar Nuestra Manera De Trabajar Nuestra Manera De Vivir Todo Lo Que Hacemos Lo Hacemos En Base A Nuestros Criterios Y Nos Ponemos Ni En Nuestra Vida Con Eso No Quiere Decir Que Nosotros No Seamos Débiles Todos Los Que Estamos Batallando Gente A Veces Lloramos Porque Somos Muy Débiles Espirituales A Usted No Les Pasa Que Se Desesperan Y Dicen No Puedo No Puedo Señor Ayudame Y Diga El Débil Fuerte Soy Verá Porque Su Poder Se Perfecciona En Nuestra Debilidad Por Su Gracia No Estamos Hablando De Gente Perfecta Por Eso Mismo Venimos A Cristo Por Eso Mismo Estamos Pidiendo Socorro A Él Porque Él Es El Único Que Puede Auxiliarnos Es Como Que El Ser Humano Tuvo Su Propia Conciencia Dios Le Dio Esa Conciencia Dios Le Dio Su Propia Responsabilidad Y Dios Le Dio Su Libertad Para Escoger Y Hacer Las Cosas Según La Voluntad De Dios Es Como Que Salió De La Matrix Y El Ser Humano Se Va Y Pensaban Que Estaba Fuera De Control Vino Vino Muerte Y La Muerte Vino A Todos Los Hombres Y Todos los Hombres Pecaron Y Estaban Destituidos La Gloria de Dios Pero Como Jesús Nada Se le Puede escapar A Dios Nada Se le Puede escapar Porque Él Lo Hizo Todo Y También Es Dueño Y Señor De Todo Entonces Jesús Se Hace Hombre Y Viene A Vivir Como Nosotros Y Él En Forma De Hombre Con Su Capacidad De Hombre Él Vence Al Pecado Y Absorbe La Muerte Misma A Traves De Su Sacrificio Y Triunfa Para Dar A Todos Los Que Creen Una Salvación Gigante Así Que Ni La Muerte Hoy Se Le Pudo Escapar Al Señor Ya Está Absorbida Bueno Volvamos En Él Estaba La Vida Y La Vida Era La Luz De Los Hombres Volviendo Al Principio Porque Cuando Juan Está Hablando Hace Un Paralelismo Con La Creación Cuando Dios Crea Todas Las Cosas El Mundo Estaba Oscuro Y Vacío Y Dijo Dios Sea La Luz Y La Luz Brilla En Las Tinieblas Y Él Que Es La Vida Es La Luz De Todos Los Hombres Porque Juan Estaba Escribiendo De que Había Una Oscuridad Y La Oscuridad Era El Pecado La Luz En Las Tinieblas Replandece Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra Ella ¿Cómo Puede Ser Porque Hay Pecado Estamos En Oscuridad Estamos En Oscuridad Juan Pablo Pedro Mateo Lucas Estamos En Oscuridad Estamos En Sufrimiento Estamos En Lucha Estamos En Situaciones Difíciles El Pecado Todavía Está Gobernando La Gente Está Muriendo Todavía Estamos En Oscuridad ¿Qué Pasa? Está Escribiendo El Apóstol No Se Preocupen Jesús Es Esa Luz Que Resplandece En Medio De Este Mundo Caído En Medio De Este Mundo De Muerte Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra Ella Amén Jesús Es La Luz Que Viene A Este Mundo Caído Y Este Mundo Caído No Pudo Con Esa Luz Maravillosa Y Las Tinieblas Jamás Pueden Vencer A La Luz Como Se Cumple Cuando Él Se Fue A Predicar Galilea ¿Se Acuerdan? La Tierra De San Bulón Inestalía Sentada En Tinieblas Vio Gran Luz Aleluya Gloria Dios Que Decime Hermano Que No Se Si Alguna De Te Fuiste Al Gimnasio Y Sentiste Que Tus Músculos Estaban Así Sentiste Alguna De Eso Acá Nadie Entrena ¿Qué Es lo Que Pasa Gente Hay que Hacer Mover Los Músculos También Nunca Te Fuiste Así Que Estaba Así El ¿Cómo Se llama Yo También Entren Hace Rato Pero Acá Así La Polea No Sentí Eso Ahora El Señor La Luz Que Venza En Las Tinieblas Amén No Puedo Dar Ejemplo A Ustedes Ya Increíble Bueno Hubo Un Hombre Enviado De Dios El Cual Se Llamaba Juan Este Vino Por Testimonio Para Que Diese Testimonio De La Luz A Fin De Que Todos Creyesen Por Él No Era Él La Luz Sino Para Que Diese Testimonio De La Luz Cuando Era La Luz Acuérdense Que Juan El Que Está Escribiendo Este Evangelio Era Disípulo De Juan El Bautista ¿Sabían Eso? Era Disípulo Y Cuando muere Juan El Bautista Se Generó Una Secta Muy Fuerte En Esa Época ¿Sabían? La Secta De Juan De Juan El Bautista Porque Empezaron A Decir Que Juan El Bautista Era El Enviado Y Todo Lo Demás Entonces Juan Que Era Disípulo De Juan Aclara Que Juan No Era La Luz Porque Él Está Escribiendo A Un Y Y Un Y ¿Sabe? La Gente Empieza A idolatrar Tal es Así que En Hecho De La Apóstola Ustedes Pueden Escuchar Apolos Que Era Un Docto Y Le Preguntan Si Ya Fue Bautizado Con El Espíritu Santo Le Dicen No No Solo Con El Bautismo De Juan O Sea Que Esa Prédica De Juan Del Arrepentimiento Y Todo Lo Demás Era Algo Que Se Se Seguía Todavía En Esa Época Cuando Juan Escribe Este Evangelio Ahora Entienden Por qué Él Habla De Juan Y Dice Había Un Hombre Pero Él No Era La Luz Sino Que Era Un Testimonio De La Luz Para Que Todos Creyesen Entonces Juan Aunque Fue Un Hombre De Dios Él No Era La Luz Era Cristo No Era La Luz Sino Para Que Dice Testimonio La Luz Aquella Luz Verdadera Que Alumbra A Todo Hombre Venía A Este Mundo Ahí Vemos El Amor Universal De Dios La Gracia Universal De Dios Cristo Viene Al Mundo Para Traer Luz En Su Gracia General Para Todos Los Hombres Una Luz Que Alumbra A Todos El Padre Pensando A Nivel Universal No Solamente A Los Griegos A Los Judíos Sino También A Los Griegos A Los Gentiles Esta Luz Vino Al Mundo Dice Que Alumbra A Todos A Todo Hombre Venía A Este Mundo A Través De Un Nacimiento Virginal Pero Acá No Explica Ya No Necesita Porque Él Está Diciendo Él Está Explicando ¿Qué Está Explicando Juan Acá? ¿Quién Es Jesús? No Está Relatando Ahora Lo Que Jesús Hizo Y Enseñó Está Relatando ¿Quién Es Jesús? ¿Está Aprendiendo Algo Nuevo Hoy? ¿Está Aprendiendo Algo De La Palabra De Dios? Por Lo Menos Aplicarle Un Amén Gloria A Dios Amén Venía A este Mundo Ese que Estaba En el Principio Que El verbo Estaba Con Dios Y era Dios En el Mundo Estaba Ya Estaba Entre Nosotros Llegó Se Hizo Hombre Vino Se Encarnó Pasó Su Tiempo En Niñez Y Comenzó Su Ministerio Seriamente Ya Estaba En el Mundo Y Aclaro Otra Vez El Mundo Por Él Fue Hecho Fíjense Aquello Que Estaba En Una Boda Tomando Vino Y Se Reían Y Se Alegraban Por Algo Que Ellos No Crearon Pero Estaban Deleitándose En Esas Bendiciones Y Jesús El Dueño De La Felicidad El Dueño De La Alegría El Dueño De La Bendición Del Poder De La Gracia Del Amor De La Belleza Él Venía Al Mundo Que Fue Hecho Por Él Pero El Mundo No Le Conoció No Le Conoció A Cristo No Le Conocía Estaba En Tinieblas Pero No es Desesperanza Ahora Eso Hay un Grupo Que No Va A Creer Pero Acá Hay Otro Pero A Lo Suyo Vino Y Lo Suyo No Lo Recibieron Haciendo Caso De Que En El Mundo Estaba Para Toda La Gente Verdad Pero Ahora A Lo Suyo Porque Dios Dio La Ley Miren Como Estoy Haciendo Una El Espíritu Santo Le Está Haciendo Así A Traverse La Palabra De Dios A Lo Suyo Vino Dios Abraham Empieza Abraham Jacob Todo El Grupo Hasta Que Está 400 Años En Egipto Le 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 Y Sigue Trabajando Con Su Pueblo Miren La Ley Los Profetas Las Enseñanzas Los Sacrificios Que Eran Tipo De Cristo De Gracia De Dios A Lo Suyo Vino Lo Que Tenía La Cultura Judía A Los Israelitas Lo Que Se Circuncidaron Lo Que Eran Hijo Del Pacto la promesa, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron ¿cómo puede ser? por eso dice después más adelante que por medio de Moisés se conocía la ley pero a través de Jesús conocemos la gracia y la verdad porque ellos se quedaron con esa ley y pensaron que en esa ley iban a tener gracia de Dios porque ellos estaban convencidos que por un linaje y por un ADN ellos tenían una posición especial porque el pueblo judío estaba esperando a su rey que iba a ponerle a todas las naciones abajo y ellos iban a gobernar con ese rey por eso dice a lo suyo vino a lo suyo no le conocieron y por medio de Moisés se dio la ley ellos se quedaron con esa ley pero realmente a través de Cristo se conoce la gracia y la verdad porque la ley fue puesta para los pecadores para mostrarte que sos pecador y que necesitas de Dios la gracia de Dios bueno no estén tan desesperanzados porque el mundo que él hizo no le conoció ni le recibió más a todos acá hay esperanza y acá estamos nosotros gente linda más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios aleluya ese rey ese que hizo todas las cosas a los que le recibieron a él les dio la gracia de ser hechos hijos de Dios y siempre las veces que yo leía de ciertos libros este potestad le dio potestad de ser hechos hijos de Dios yo veía siempre al menos lo que había leído era más un aspecto de adopción un aspecto más jurídico potestad viene de poder poder no de fuerza poder de derecho legal viste por ejemplo vos vas a tener un juicio y vos tenés que darle un poder a un abogado y el abogado te representa a vos eso o por ejemplo vos tenés un auto y vos querés prestarle el auto a un amigo vos tenés que darle un poder para que él pueda manejar o sea una potestad entonces siempre pensé en eso pero este comentario que estuve leyendo decía que esa palabra griega de poder ser hijo de Dios también habla un cariño especial a los que le recibieron y creen en su nombre tienen un cariño especial de parte de Dios son hijos maravillosos ese rey de reyes que estaba con Dios que era Dios y que vino entre nosotros a los que le reciben y creen en su nombre le da un cariño especial cerremos todo o sea abramos más la iglesia para explicarle más a la gente que Dios tiene un cariño especial sobre sus hijos una gracia maravillosa bueno le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón o sea no vienen acá porque papá y mamá quisieron no vienen ahí por producto de que hombre y mujer estiraban y tuvieron relaciones sexuales estos nacen no de la voluntad de los hombres nacen de Dios en Juan 3 dice que el nuevo nacimiento en el griego se puede interpretar como nacer de arriba entonces esta gente no nace de la parte humana terrenal nace de Dios es un nacimiento espiritual Dios trabaja en el corazón del hombre y nacemos de él bueno y aquel verbo acá está y ese verbo ¿quién? aquel del principio aquel que estaba con Dios aquel que era Dios el logos la razón que le da vida a todas las cosas fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre algunos teólogos dicen que es único en su género otro dice que significa palabra engendrado de la eternidad no me expliquen como eso es pero bueno Jesús es el Hijo de Dios eterno ¿verdad? entonces es el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad y Juan le está diciendo gente mira todo lo que te estoy contando ese que se encarnó te estoy contando que era Dios que era esto increíble en la eternidad estaba tremendo le estoy contando quién es el logos y nosotros vimos su gloria como el único que vino de Dios y que es de Dios y que es Dios Jesús Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es el que yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia acá está todo lo que somos tomamos de él es de él no es de nosotros es de él él es Dios es Señor es glorioso gracia sobre gracia porque todo es gracia nosotros ya nacimos en el pecado fuimos engendrados en pecado la muerte ya es una maldición y una sentencia que está sobre todo nosotros como decía Charles Purvion todos somos moribundos nosotros decimos voy a morir no sé voy a ser un moribundo es cuestión de tiempo falta la fecha pero somos moribundos pero fue Dios el verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios que se hizo carne y habitó en nosotros y nos dio gracia sobre gracia y de él tomamos esa plenitud así que es una gracia increíble en nuestras vidas estemos donde estemos hay una gracia de Dios maravillosa que está para sus hijos está para vos hoy y es Cristo el Rey que te entrega estas cosas nosotros nosotros estamos destinados a la muerte como corderos estamos destinados como esos corderos al matadero nuestra vida ya estamos en un estado de moribundos es cuestión de tiempo y te voy a hacer la prueba tres días no te laves los dientes vas a oler a muerto porque hay corrupción si no te lavas los dientes las bacterias vienen empiezan a tener olor y nosotros vivimos una asunción así que en Paraguay tienes que lavarte los dientes y bañarte todos los días también no está en Europa que se bañan tres veces a la semana acá tres veces a la semana tres veces a la semana nomás te bañas y yo te garantizo que te vas a tener que sentar allá en la esquina y todo no estás hacia este lado porque es así acá se suda mucho y vienen las bacterias al cuerpo y empiezan a ver olor no te lavas la cabeza empieza a ver grasiento una herida que no te hace atender se puede infectar una infección te va a matar enseguida nosotros estamos moribundos gente es gracia por gracia nuestra vida es gracia es increíble el mundano como no puede ver esto no ve no le conoció a Cristo está muerto en su delito y pecados pero fíjense como le roba a Dios y nosotros que somos creyentes estamos escuchando esta palabra no seas vos ese mundano que le estás robando algo a Cristo te estás apropiando algo de Él sin darle gloria y honra porque la felicidad es de Él la alegría la carcajada es de Dios de Cristo en Narnia en una de sus novelas Aslan cuando crea Narnia por ejemplo en un momento cuenta que creó los chistes y dice que toda una tarde se quedan riendo así riendo la alegría la risa que increíble la creación de Dios y la gente se ríe y no le da gloria a Dios la gente se divierte y no le da gloria a Dios la gente tiene placer y no le da gloria a Dios la gente se casa y no le da gloria a Dios la gente tiene hijos y no le da gloria a Dios todo que es de Cristo y el Señor le va a tomar cuentas así que oíganme lo que están en Facebook acá son todos creyentes ¿verdad? ¿verdad? los que están ahí detrás de la cámara que Dios les toque también la gracia de Dios está con ellos pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo el verdadero conocimiento de Dios vino por medio de Jesucristo no puede separar gracia y verdad Dios también es gracia y verdad no podemos decir que Dios es gracia nomás es gracia y verdad y debemos entender que también el aspecto de Dios es la inteligencia en Dios hay verdad o sea que todo lo que tiene que ver con el intelecto también es de Cristo las explicaciones intelectuales las ciencias las matemáticas las verdades las ciencias lógicas es de Dios y los aspectos morales que es la gracia el amor es de Dios también a Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer si queremos conocerla a Dios de verdad el unigénito el hijo del Padre vamos a continuar hay muchas cosas que decir pero tenemos que terminar Juan dio testimonio de Cristo y cuando Juan le vio a Cristo él dijo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando a Juan le vinieron a decir eres tú el Cristo no yo soy aquel que anuncia la voz en el camino y le pide a los músicos que pasen él es aquel que anuncia la voz en el camino o sea que viene a preparar el camino del Señor yo no soy digno de desatar sus sandalias atiendan esto uno puede decir bueno estuve jugando fútbol y el arquero que tiene guantes le dice al tipo atámenos vos mis cordones no pasa nada y a mí alguien me pide atámenos mis cordones pastor le ato una pero en esa época el desatar las sandalias era que cuando vos llegabas el esclavo de más bajo nivel vos llegaba a la casa y él te tenía que desatar la sandalia y lavarte los pies eso era lo más bajo por eso él dijo Juan dijo ni lo más bajo de lo bajo yo soy digno de hacerle a este hombre y otra cosa cuando vos eras un rabino y tenías un discípulo los discípulos ya no hacían eso un discípulo ya era un poquito más elevado entonces ya no hacía esos trabajos y cuando Juan está diciendo yo no soy digno de desatarle la sandalia a los pies está diciendo soy discípulo de Dios pero ni aún así puedo hacer esto te pueden imaginar lo grande y glorioso que era esta persona ellos cuando escuchaban que Juan el Bautista el gran profeta estaba diciendo eso de Jesús pararon la oreja y después todos los discípulos de Juan la mayoría se fue con Jesús Pedro Juan Natanael ¿se acuerdan de Natanael? uno dice en la Biblia ¿dónde más apareció Natanael? ¿saben quién es Natanael? ¿eh? no, no, no Natanael es el que le vio a Jesús al comienzo acá en Juan aparece Natanael Andrés agarra le agarra a su hermano le vio al Señor el Mesías al que estábamos esperándole dice y así vinimos todos a Cristo también fulano le tuvo a Cristo en su corazón y le trajo a la amiga al amigo y así le trajo a uno después le trajo a Pedro y después le trajo a Natanael Natanael le encontré al Mesías de Nazaret de Nazaret no puede ni nada bueno porque la profecía decía en Belén que nacía en Belén y viene y le dice Natanael antes de que vengas acá yo te vi en la higuera y ahí él dice dice Rabí tú eres el verdadero hijo de Dios el rey de Israel pero vos te estás maravillando por lo que yo te dije y crees pero ahora vas a ver cosas mayores ángeles de Dios subiendo y bajando Natanael dice la la tradición que era que es Bartolomé el apóstol Bartolomé ¿se conocen? uno de los doce después ya no aparece como Natanael Bartolomé pero bueno no sé si es cierto eso es lo que estuve estudiando y lo que dice la tradición y la tradición no está por encima de la palabra de Dios así que nos vamos a dar con certeza ciencia cierta si es él en el cielo vamos a preguntarle vamos a decirle al varón vos sos el apóstol Natanael el apóstol Bartolomé que era Natanael y así le vamos a preguntar somos personas diferentes ya hasta el otro día bueno gente Juan el Bautista dijo yo no soy y yo bautizo con agua pero cuando él venga él le va a bautizar en Espíritu Santo el bautismo de Juan gente el bautismo del arrepentimiento nosotros podemos hacer todo lo que está en nuestras manos podemos ir a decirle a la gente mira me confieso con mis pecados me arrepiento me lavo con agua hago todo lo que puedo hacer desde el punto de vista humano nuestra responsabilidad pero es él el que nos bautiza en el Espíritu Santo no era Juan es Jesús el único que puede darnos la vida nueva él es el que nos mete en el cuerpo de Cristo y que nos da su Espíritu ese Espíritu Santo que te salvó que te regeneró que te transformó era Jesús el que envió a su Espíritu él es el que bautiza a la gente con el Espíritu Santo gente ustedes se dan cuenta que Jesús es Dios es el Señor es Rey y sin él no podemos tener nada por más que te fuerces con todas las fuerzas y hagas el bautismo de Juan de lavarte meterte en agua confesar tus pecados es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo es él el que le trae a la gente la vida nueva es él el que hace que podamos tener esta vida cristiana y pueda limpiarnos pueda sanarnos el Espíritu Santo el que convence pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo el que nos da vida espiritual es el Espíritu Santo el que nos enseña es el Espíritu Santo el que nos guía al camino de la verdad pero es Jesús el que trae ese bautismo en el Espíritu Santo se puede dar cuenta que sin Jesús no tenemos absolutamente nada ¿qué somos sin Jesús? desde el punto de vista humano no somos nada porque Él es dueño hasta de nuestra sangre Él es dueño del aire Él es dueño de los átomos Él es dueño de todas las partículas las células todo fue creado por Él todo fue hecho por Él y todo lo que existe existe por Él así que desde el punto de vista humano gente no tenemos nada sin Jesús y desde el punto de vista espiritual hermano podemos ir a caminar acá a Coupé podemos hacer muchísimas cosas podemos sacrificarnos podemos dar nuestra vida en sacrificio como dijo como dijo Pablo pero sin amor no sirve de nada Jesús es el que te bautiza en Espíritu Santo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cuando Él le mira a Juan el bautista a Jesús dice Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo gente ustedes se pueden dar cuenta cuán grande es Jesús cuán grande es esta fe que nosotros tenemos cuán grande es nuestro Dios tan pequeños somos nosotros pero tan increíble es nuestro Dios que está en control de todas las cosas es dueño del Señor de todas las cosas y dice la palabra que Él nos auxilia en todo es tremendo ¿vieron? Jesús no es cualquier fe el cristianismo no es cualquier fe es una creencia gloriosa santa sana y hoy todos los que estamos acá yo te digo una vez más Jesús está ahí y sin Él no somos nada estamos viviendo biológicamente no más pero Dios no quiere eso para tu vida hijo de Dios Dios quiere que vos vivas de acuerdo al llamado que Dios te da persiguiendo a Jesús viviendo como Jesús pidiendo el auxilio a Jesús como dice la Biblia el Espíritu intercede por nosotros con gemidas indecibles no sabemos cómo pedir pero Él nos auxilia en nuestra debilidad y es tiempo que la Iglesia le dé su lugar a Jesús estamos haciendo las cosas con fuerza estamos haciendo las cosas con sacrificio pero no es con eso es con el Espíritu de Dios dice la Palabra de Dios y la Iglesia a veces no descansa la Iglesia no descansa la Iglesia vive en su trabajo en sus fuerzas ya que llegamos a las vacaciones gente debemos descansar en Dios debemos descansar en la gracia tenemos que aprender que es la gracia de Dios todo es gracia no son tus fuerzas es la fuerza es la fuerza de Cristo y Cristo es el sabat del ser humano Cristo es el sabat Dios ya hizo sacrificio expiatorio y después de eso que hace descansa porque ya venció ahora descansa y esa gracia está sobre nosotros así que que esta gracia nos haga descansar también dejemos que Dios haga su obra dejemos que el pelee por nosotros dejemos que el sea el que está encima de todas las cosas dejemos que el sea el que controle nuestros pensamientos nuestra mente y nuestros pensamientos y con esto termino me toca mañana predicar también una cosa tremenda todos están esperando el reino de Dios acá le voy a mostrar le voy a mostrar algo y le preguntaron ah no perdón los sacerdotes levitas vinieron los fariseos le preguntaron tú quién eres le dijeron a Juan el Bautista eres tú el Elías eres tú el Cristo eres tú el profeta no soy ellos que estaban esperando estaban esperando la promesa y cuando Nicodemos aparece a Jesús Nicodemos le dice sabemos que viniste de Dios como maestro atiendan esto con esto termino para mostrarles quién es ese glorioso ser que se encarnó y se hizo hombre que estaba ya en la eternidad y que es de la eternidad miren Nicodemos le dijo sabemos que viniste maestro y ustedes ya saben la historia tenés que nacer de nuevo para ver el reino de Dios no le preguntó sobre el reino de Dios Jesús nomás ya le habló del reino de Dios porque él quería saber Nicodemos este es un maestro pero viene hace señales fíjense en el 23 Jesús dice que hacía señales y que mucha gente creía por sus señales pero él no se fiaba de ellos y después aparece el relato de Nicodemos y él no le pregunta sobre el reino de Dios él le dice sabemos que vení como maestro dice y Jesús le dice para ver el reino de Dios tenés que nacer de nuevo o sea querés saber quién es el rey querés saber el reino de Dios tenés que nacer de nuevo le dice y en un momento dado le dice él les pregunta qué es lo que es eso y cómo vos sos maestro israelí y no sabés le dice y le dice si te cuento cosas terrenales y no crees cómo vas a creer las celestiales y miren lo que Jesús le dice a Nicodemos y siempre pasa esto desapercibido si os he dicho cosas terrenales y no creéis cómo creeréis si os digiere las celestiales y miren esto que si a mí si a mí Jesús me decía yo era Nicodemo tal vez me agarrara un paro cardíaco y quiero que ustedes se pongan en el lugar de Nicodemo para que sientan un poquito que su corazón bombea y que no le dé un acebeo albora ellos estaban sospechando ya hacía señales hacía milagros pero un maestro Dios está con él evidentemente miren lo que Jesús le dice nadie subió al cielo miren nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo quien el hijo del hombre que está en el cielo como a un maestro judío Jesús viene a decir a revelarle su identidad decirle ustedes le están esperando a un rey yo soy más que un rey vos estás esperando un reino mi reino es más que el reino terrenal que ustedes están esperando yo soy el rey del cielo yo soy el señor yo soy el kirios yo soy el que verdaderamente trae la revelación del padre nadie subió al cielo nadie nadie estuvo con dios nunca nadie estuvo en la verdadera presencia de dios nicodemo pero el que descendió del cielo el hijo el hijo del hombre jesús que donde está él estaba humanamente ahí pero donde estaba el hijo del hombre que descendió del cielo y está en donde en el cielo jesús no es solo un hombre no es solo el rey que estaba esperando la humanidad no era solo el salvador de los pecados no era aquel que podía venir a vencer a la muerte jesús es el hijo de dios el hijo del hombre que está en el cielo amén y la fe que ustedes están poniendo los que le recibieron y creen en su nombre de dios potestad de ser hijo de dios gente linda ustedes están poniendo su fe en jesús que es dios que controla todas las cosas tu pensamiento tu mente tu corazón tus cabellos están contados por cristo dueño de todo así que mi hermano vos estás creyendo en el rey de reyes y señores señores estás creyendo en el único en el santo el verdadero así que en esta navidad que se viene en este adviento que estamos preparando que es esperando su venida porque muchos dicen que la navidad es pagana pero la navidad viene de el que verbo que se hizo hombre eso estamos festejando todos los días en el evangelio completo de dios el verbo se hizo carne habitó entre nosotros y vimos su gloria en esta navidad sepas hijo de dios que no le estás celebrando a un niño sino que le estás celebrando al dios que se hizo hombre y que vino habitó entre nosotros y él es la luz de todos nosotros así que hermanos ese es tu rey ese es tu salvador alegrate gozate porque es un dios maravilloso único santo y verdadero pero así también se hizo igual a vos y él conoce también tus debilidades él lloró él sufrió él tuvo sed él tuvo angustia él tuvo tristeza y él probó todo lo que los seres humanos prueban a una muerte y una muerte de cruz así que créeme que cristo sabe lo que estás viviendo y así como pedro le negó al maestro el señor le dijo satanás pidió para zarandearlos pero no te preocupes yo he rugado para que tu fe no caiga y una vez vuelto bendice a tus hermanos así que tu fe fue zarandeada pero él oró y pidió para que tu fe no decaiga así que una vez vuelto bendecí a tus hermanos amén